¿Qué es el emprendedor? Hola, soy Eduardo Larraín y soy el gerente de DocSelection. Yo necesitaba una dirección en cuanto al armado de la empresa, porque si uno tiene que pagar por estos servicios para formar en una empresa, es un montón de plata que el emprendedor no la tiene. Y si la tiene, no la va a gastar en eso. Uno cuando es emprendedor está con los pelos revueltos, despelotado. Y el centro para mí fue como el que canalizó, el que hizo el canal del río, el que dijo vamos por acá. Y el primer mes nosotros vendimos alrededor de 5 millones. Hoy más o menos son unos 40 millones por cada empresa. Yo hoy voy al centro y realmente me siento como en una sucursal de mi empresa. Gracias. 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 Gracias.